Le había dicho a Ever y a Ota que había metido un gol, que sabía que lo iba a meter y nada, fue un poco la risa de eso. Y nada, mi familia, mi hermano, mi mujer, física que estaban ahí conmigo, siempre me apoyaron en todo momento. A pesar de que las cosas no estaban saliendo, ellos siempre están con nosotros y es para ellos y para este grupo de jugadores que se lo merece más que nadie. Es imposible no emocionarse con lo que acaban de hacer. No, es increíble. Y esto empieza recién ahora, está comenzando. ¿Eh? ¡Vamos, Argentina! Que muy orgulloso de cada uno de ellos porque hoy era la última oportunidad que teníamos, era ganar sí o sí. Y sacamos todo, sacamos todo, hicimos un gran esfuerzo para, bueno, para clasificar y ahora empieza lo lindo del Mundial. Contame cómo viste el gol de Marcos desde tan lejos. Estaba golazo, la verdad que, bueno, desde atrás uno sufriendo, sufriendo porque necesitaban meter un gol. El equipo nigeriano se había parado bien, había cerrado los espacios, pero gracias a Dios encontramos ese gol de Marcos que la verdad que entró, definió muy bien al lado del palo, así que, bueno, muy contento y repito, muy orgulloso de este equipo. No nos merecíamos quedar afuera en el grupo, sería una injusticia para nosotros, para toda esta gente que vino con tantos sacrificios que hace y nos apoyó de una manera impresionante desde el primer partido. Sufrimos, pero gracias a Dios pasamos y ahora pensar en lo que viene. Y hoy sabíamos que íbamos a ganar, estábamos confiadísimos de que Dios nos iba a ayudar, que iba a salir todo bien, pero no esperábamos la complicación del empate y sufrir tanto, pero bueno, lo importante es que pasamos, que era lo que queríamos todo y podíamos seguir. Es un mundial que están todos muy preparados, que es muy defensivo, que nadie regala nada y que cada partido es una batalla muy difícil de ganar. Un penal que la verdad que no sé si es penal o no, hoy con esto del VAR es muy difícil todo, a la mínima te la revisan, te cobra, ya no podés tener roces, contacto que pasa por el VAR y te pasa factura, así que es muy difícil todo, pero lo sacamos.